Voy a relatar la historia de algo que ya se ha sucedido Era único hombre en el mundo porque Dios lo había escogido Pa' cuidar el paraíso que él mismo había construido Cuando despensó en Adán de una costilla sacó a Eva De mirarlo tan solito le hizo su gran compañera Y estando en el paraíso comenzó la tentadera Pueden comer cualquier fruta menos de ese árbol prohibido Pero creo que a la niña va a traer a en el diablo metido Los echaron del palacio al haber desobedecido Y siguió la tentadera y por siempre seguirá Y de aquella tentadera nos cayó una enfermedad Y es aquella amanecida imposible de curar A todos los que me escuchan les voy a dar un consejo Que ese asesino callado se lleva a corte parejo No respeta las edades se lleva a niños y a viejos Para todos mis amigos les doy recomendación Cuando vayan a una fiesta váyanse con Don Simón Si está abierta la farmacia no sean de mal corazón Ya con esta y me despido y no lo echen en saco roto Pagan sexo con cualquiera porque eso es muy peligroso Así nos cuidamos todos también salvamos los propios ¡Gracias! ¡Gracias!